Marjorie de Sousa la rompe hogares. Esta mujer se acaba de meter con un tipo que es casado y además presuntamente podría ser político. Entérate qué está sucediendo nuevamente con esta venezolana el día de hoy a través de Famous Close Up. Amigos, cuando se trata de la vida privada de muchos artistas la cosa se vuelve como más interesante, hay más drama, hay más acción y en definitiva cuando tocamos el nombre de la venezolana Marjorie de Sousa sabemos que la cosa se va a poner buena y es que la toxicidad de esta mujer definitivamente no tiene límites. En más de dos ocasiones Marjorie de Sousa ha sido ligada a que aparentemente es una rompe hogares, sin embargo esto nunca se ha confirmado. Hace algunos días a través del borde y la flaca le hicieron una entrevista a la venezolana y le preguntaron si ella ya tenía novio y ella dijo que sí pero que la verdad no era necesario dar a conocer el nombre ni mucho menos que esto se hiciera público. ¿Saben por qué a ella no le interesa que esto se haga público? Porque el hombre mis amores está casadísimo y Marjorie de Sousa sería la tercera persona en esta relación. Todo esto se comenzó a descubrir nada más y nada menos porque el hombre definitivamente como que no piensa mucho y nada más se le ocurrió ponerle pues el mismo entrenador a Marjorie de Sousa que la persona quien también entrena físicamente a su mujer. El nombre de el fabuloso príncipe azul de Marjorie de Sousa se llamaría Vicente Uribe y pues básicamente está un poquito feo pero la verdad lo que no está nada más feo es su billetera y es que es de hombre mis amores tiene los millones del mundo. Él se dedica al mundo de la gastronomía y tiene muchísimos restaurantes de lujos de hecho pues entre ellos encontraríamos la cervecería de la patria ubicada nada más y nada menos en el World Trade Center de México y también tiene un lugar llamado Obsession Lounge Bar. También pues él se dedica a hacer buenas causas y entre ellas estaría a recaudar fondos para ayudarle a todas las personas quienes se quedaron sin dinero durante este confinamiento y este año 2020. En esta buena causa estaría nada más y nada menos metida la venezolana Marjorie de Sousa y aparentemente es la embajadora principal. No hay fotografía en todas las cuentas de Instagram de los negocios que tiene este hombre en donde Marjorie de Sousa no haya puesto su like y adicionalmente pues algo para que le suele un poquito más porque la verdad yo no lo podía ni creer. Este hombre tiene tan cautivada a Marjorie de Sousa que Marjorie de Sousa ya le dice al pequeño Matías que le llame papi a Vicente Uribe. ¿Cómo les quedó el ojo? Este hombre pues la verdad tiene bastante dinerito y es una de las causas que ha cautivado directamente a Marjorie de Sousa al punto pues que este tip ya se llevaría a Marjorie de Sousa a vivir a Cancún y adicionalmente le habría comprado una casota totalmente lujosa. Sin embargo en este preciso instante la estarían remodelando así que él para mantener contenta a su amante de turno pues le alquiló un departamento completamente impresionante para que a ella no le faltara nada en absoluto. Amigos ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Qué dirá pues el mismísimo Julián Gil quien lleva más de 4 años sin ver a su pequeño Matías ver que le está diciendo papá a otro hombre? Pero es que en definitiva billetera saca a Galán y pues Julián Gil le trajo demasiados dolores de cabeza a Marjorie de Sousa y pues no tendría el dinerote que tiene este nuevo Vicente Uribe. Amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de esto, sobre todo si creen que la venezolana pues nuevamente lo está haciendo mal o simplemente será una manera de llamar nuevamente la atención y darle celos a Julián Gil quien por cierto está bastante enamoradito de su novia que se dedica al mundo de los deportes. Yo os leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Out.